Por todos lados se ve cara de terror Se escuchan cuentos que... Seguimos en día a día y vamos a recibir a un columnista amigo ya a esta altura del partido que aparte siempre nos trae invitados que son increíbles Estoy hablando de Diego Porcile ¿Con quién nos estará acompañando hoy? No lo sé, no lo sé, pero ya le estoy dando la bienvenida Buenas tardes, muchas gracias Muchas gracias Anaís Contame, presentame a tu invitado, introducime a tu invitado Te lo voy a presentar El doctor Carlos Pera, aparte de ser médico conocido es un hombre del turismo de toda la vida representante de importantes marcas en el Uruguay como puede ser Costa, como puede ser Europa Mundo y como 10 o 12 más aparte de ser quien maneja la nueva compañía Easter que está volando desde Miami a Uruguay desde ya hace unos días pero aparte es presidente de la Asociación de Agentes de Viajes del Uruguay pero en este caso lo vine a ver por su condición de operador turístico de toda la vida, amigo nuestro de muchos años y seguramente una de las personas que conozca más del turismo en todos los sentidos hace un rato compartíamos un Zoom porque estábamos justamente con la empresa más importante del mundo del turismo en Europa que después vamos a conversar también un poquito de eso y les vamos a contar noticias que son bien interesantes y novedades para el público pero bueno, vamos a arrancar un poquito con Estados Unidos, Carlos porque bueno, sos quien está trabajando hoy la única línea directa que une hoy Estados Unidos con Uruguay empezaste hace nada con los vuelos has tenido un éxito enorme, los vuelos llenos y me parece que está bueno que le contemos a la gente cómo está operando Bueno, Anaí, Fito, Audiencia un gusto saludarlos a todos y me gustó las palabras del señor Porciles porque incluyó la palabra amigo porque nos conocemos hace mucho tiempo y porque realmente me encanta, Diego que podamos hacer cosas juntos y bueno, para introducirlos un poco en el tema Easter Airlines como bien decía Diego Easter hoy en día es la única compañía aérea que une Montevideo con Miami en vuelo directo dos veces por semana esa es una de las mayores fortalezas y otra de las grandes fortalezas son las tarifas porque estamos en una etapa introductoria y las tarifas de Easter Airlines que se pueden comprar en cualquier agencia de viajes son realmente interesantes desde el punto de vista de lo económica que son El avión es muy grande transporta 250 pasajeros lo que le permite a la aerolínea poder sacar algunas ofertas muy interesantes y el destino Miami convengamos que es uno de los grandes clásicos de el turismo uruguayo así que yo los invito a volver a Miami ahora vamos directo dos veces por semana se pueden ir a hacer por turismo de compras hay otros que hablan turismo de vacunas hay otros que hablan turismo de diversiones ya sea para ir a los parques o hacer playa en Miami o irse hacia la parte del Golfo de México y así ver dos destinos que son espectaculares como son St. Pete y Clean Water que son unas playas de la zona del Golfo de México del estado de la Florida que realmente todavía son más o menos conocidas por nosotros pero que son sumamente recomendadas y yo voy a volver a mi viejo amor porque en noviembre me voy a ir al Black Friday que te acordás que hacía yo hacía a la ir para las señoras yo hacía los viajes de compras con las señoras en American Airlines hace muchos años así que ahora con Eastern me voy a hacer lo mismo y voy al Black Friday con un grupo de compras Carlos que te anuncio te confirmo Verónica lo coordinó con tu equipo pero hablando de viajes y Estados Unidos sin duda lo acabas de referenciar principal destino que está operando incluso con esta opción hasta de vacunarte pero también pasa lo mismo lo suyo con Europa y en este caso España que para nosotros obviamente es una sede operativa muy fuerte en nuestro caso contigo hemos trabajado durante muchísimos años el producto Europa Mundo que vos representás y que de alguna manera ha permitido que cientos de miles de uruguayos hayan hecho excursiones en su propio idioma por toda Europa y esta es una buena noticia porque de alguna manera tenemos también en Europa ya destino abierto con España ¿no verdad? Bueno España está bien como bien decía Diego son muchos los uruguayos que están yendo a España hoy nos enteramos que por tierra se puede también entrar desde España a Portugal de hecho ya hay formados algunos grupos concretamente para ahora para el 20 y poco de julio hay algún grupo confirmado para hacer un circuito por la península ibérica concretamente España y Portugal y ¿qué es lo que está pasando? hoy en día podemos ir ya les digo a España a Portugal y podemos ir nos informaron hoy también a Marruecos pero ¿qué es lo que está ocurriendo? la situación sanitaria de Uruguay está mejorando rápidamente día a día este nuestros famosos colores desde el rojo granate que tuvimos pasamos al naranja si hay algún departamento en amarillo lo que decimos que en los próximos yo diría 15 días nuestra condición sanitaria va a mejorar brutalmente lo que nos va a permitir tener acceso a muchos otros países dentro del bloque europeo y ¿por qué también les esto? digamos una mando un mensaje esperanzador ustedes saben que las compañías aéreas este tienen o ponen sus vuelos en mercados en donde van a tener pasajeros fíjate Diego que una de las compañías españolas que viene Uruguay ya está viniendo con cuatro vuelos semanales la otra aerolínea ya confirmó que va a agregar más vuelos ahora antes de fin de julio lo que habla de que el potencial que tiene nuestro mercado para el destino a Europa es muy alto y es así que yo me atrevo a decirles a quienes nos están escuchando o quedaron con su viaje trancado por el tema de la pandemia o que están deseando viajar que se pongan en contacto con las agencias de viajes con Cicerone Club de Viajes etcétera etcétera porque ya tienen los grupos armados porque ya tienen los grupos consolidados y van a poder salir con toda seguridad muy prontito para Europa y pensando un poco en España también se nos da ahora la combinación de España con Turquía que Turquía también está abierto otro de los destinos que está funcionando bueno con Turquía está pasando algo y yo acá les digo a quienes no conocen Turquía les digo chicos apronten más rápido la valija pero tienen que llevarla vacía ¿por qué digo esto? porque Turquía está regalado cuando yo les digo regalado les estoy diciendo muchachos yo no me pregunten los por qué porque realmente no lo sé si es la situación socioeconómica si es la situación de la equivalencia dólar con su moneda local pero lo que sí les puedo decir es que Turquía está teniendo unos precios que hasta ahora nunca los hemos visto nunca jamás nunca los hemos visto menos de la mitad pero sí menos de la mitad entonces para llegar a Turquía nosotros hoy en día lo estamos vendiendo con mucha tranquilidad vía España ¿por qué? porque tenemos una excelente conectividad de Montevideo con Madrid Turquish que vuela divinamente desde Madrid hasta Estambul por supuesto que también está la compañía Turquish que sale de San Pablo y ahí es donde empiezan todos los problemas ahí es donde cuidado el que compra por internet se vuelve porque después no puede operar lo dejan tirado cuidado cuando la gente se entusiasma y va y compra y vamos a decir la verdad Carlos está pasando con algunas compañías hoy que están vendiendo vuelo y pasaca de destino que saben que no van a salir y eso está muy mal pero la gente sigue comprando entonces yo no sé por qué pasa pero están comprando se está dando se está dando y es lamentable lamentable después te llaman la gente si tengo esto somos cuatro y compré esto por ahí de tal lado pero por qué no llamaste no porque vi la oferta me llegó por el Siba Luna y compraste una cosa que no vas a poder usar después te devuelven un bono pero te quedaste con la plata ahí lo que dice lo que dice Diego es una gran verdad por ejemplo lo ideal sería mandarlos por la compañía Turquish que va directo desde San Pablo a Estambul pero resulta que hay que llegar a San Pablo hay que tener casi ocho o nueve horas de conexión en el aeropuerto de San Pablo y no nos olvidemos de la situación sanitaria que está teniendo Brasil eso hace que hay muchos países que tienen la entrada complicada a personas provenientes de Brasil aunque estén en tránsito por eso es que aconsejamos la ida a Turquía vía Madrid no es que sea más caro no es que sea más caro es una vía totalmente segura porque sabemos que el vuelo Montevideo-Madrid es totalmente operable y el Madrid-Estambul también totalmente operable y los sanitarios a la vuelta los PCR en España es mucho más simple incluso habla en nuestro idioma se hace en el PCR y acuérdense que acá en Uruguay para entrar es PCR certificado de vacuna y un segundo PCR al séptimo día sin mucha vuelta sin cosas complicadas Anaí ¿querías hacer una consulta? perfecto chicos sí tenemos que ir cerrando pero no quiero dejar de destacar que tengo entendido que Egipto y Dubái por lo que había leído también son destinos abiertos para nuestro país ¿puede ser? cuéntenme eso y ya nos despedimos bueno les cuento otros de los destinos próximos a Turquía que sí están abiertos son Egipto Jordania y Dubái Egipto también no sólo que está abierto que lo único que pide es un un PCR con código QR para entrar o sea que es el mismo PCR con el cual salimos de acá de Uruguay perfectamente podemos entrar a Egipto es un país que también está muy económico y atención se puede combinar la visita cultural de Egipto o hacer el crucero por el Nilo y al final ¿por qué no terminarlo en uno de los grandes resorts que tiene Egipto aunque no se crea y aunque no lo sepamos con playas sobre el mal rojo como son Urgada o como es Charmel Sheik entonces yo los invito a que a que preparen sus valijas chicos y se animen porque la posibilidad de viajar ahora sí es cierta bueno hay mucho más como que a la pasada no que me encanta porque como a la pasada nos hizo sus 150.000 conexiones súper interesantes entonces en un viaje capaz que vos pensabas ir a un solo lugar ya tenés algo como muchísimo más completo lo que es tener años en esto del turismo claramente se nota que esa es la magia de los operadores Anaí lo que aprendimos es optimizar los viajes para que el pasajero obtenga más resultados de satisfacción y no gaste más porque en ese es el trabajo del profesional el resto está a la vista del mundo lo que importa es cómo se organiza perfecto está clarísimo Diego muchísimas gracias nos tenemos que despedir así que vos te veo en cualquier momento sin duda va a ser un placer bueno es un gusto saludarlos a todos muchísimas gracias a los dos pito Anaí muchísimas gracias y a los que nos ven a viajar se ha dicho muy bien muy bien bueno y nosotros por nuestra parte nos tenemos que viajar a una tanda pero quedate por ahí que todavía queda más día a día junto no me digas que no es cierto que este tipo no es un cuento vos sabes vos no ves se te quedó y te quedó te quedó te quedó te quedó te quedó y